Ser o no ser Del autor y compositor dominicano para el resto del mundo Mauricio Martínez Ser o no ser Ese quizás es el dilema más grande de cualquier político importante Cuando se trata de reconocer si ha hecho algo que resalte Aparte de bien comer del dinero de un pueblo que está destinado a padecer Hambre y carencias propias De una patria masacrada por aquellos que en el poder Se revisten de falsas glorias que ni ellos mismos se pueden reconocer Ser o no ser Mientras el pueblo dormido por ellos sigue votando Para darles el lugar que llenan solo por requisito Porque al final de cuentas nada nuevo nos vienen a ofrecer Que si la crisis nos revienta O si las enfermedades nos alcanzan Que si los desastres naturales nos invaden Ellos solo saben que ellos y su familia están viviendo bien Porque después de tomar todo de manera desmedida Siguen dejando a alguien en la silla del poder Y eso les permite seguir chupando del pueblo la sangre Que poco a poco empieza a dejar de correr Nada es eterno y eso es muy cierto Mas sin embargo en su ambición sin medida no dejan de torcer La suerte de mi pobre patria que ya no sabe si va o viene en este triste padecer República Dominicana ¿Ya te diste cuenta que sigues tropezando con la misma basura? ¿Ya te diste cuenta que con diferente piel los mismos lobos te siguen devorando? ¿Cuál triste pintura que descansa en el rincón de sus frías miradas? Levanta el rostro y revélate ya patria mía Despliega el orgullo que en el ayer te dejaron quienes con las armas Te dieron la libertad largamente anhelada Corta de raíz con esos parias que te siguen destrozando Porque no es justo que de dinero le sigan sus bolsillos llenando Porque ser libre o no ser libre Depende de que tú les marques un alto Para que dejen de robarte con total descaro Hoy por hoy tu camino está muy claro Es momento de sacar la casta Y rescatar lo que durante tantos años te han robado Bendita tierra mía que sufres así Tu dolor callado No es justo que sigas manteniendo a esos parias Que no obstante haberte saqueado durante los años que te gobernaron Hoy quieran seguir viviendo a costillas de lo poco que te han dejado Mientras sus marionetas fingen atacar la corrupción que por tanto tiempo te ha dañado Y son ellos mismos los que siguen moviendo los silos detrás del frío estrado Que les da esa conciencia pútrida que siempre han alimentado Basta ya de tanta corrupción Basta ya de tanto saqueo Saqueo De política disfrazada